Pasos de fe, los que se han visto todos los días, desde el domingo a las horas de la noche, pues aquí estamos ya en Pérez Celedón, donde hoy, en el cuarto día, los romeros de Cotobrut. Una faena durísima, sin duda alguna, porque ya son muchos kilómetros acumulados, pasan de 100 y sobre todo que ya se empiezan a ver los estragos de esta caminata. ¿Por qué? Porque cada uno presenta ya sus problemas personales, las ampollas, los dolores en las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos en la cámara Jorge Ortiz, Renzo Politi y este servidor con la compañía Estefa hoy, que nos acompaña ya desde la Gutiérrez, que vino aquí a saludar a su tío y también a ver los romeros. Bueno, mientras vienen, porque vienen allá a lo lejos, voy a saludar a Estefa, que hace días no sale en cámara. ¿Cómo estás, Estefita? Muy bien, usted, Henry. Bueno, este, su tío creo que son cinco o seis años de hacer la romería, ¿verdad? No, dos. Dos apenas. Pero dice que ya se retira este año. No, ¿cómo se retira si yo el otro año vengo con él? Bueno. Venimos los dos, usted y yo. Sí, muy valiente, sin duda alguna, ¿verdad? Sí, los dos son muy valientes, tanto mi tío Juanjo como él, porque ya llevan dos años y las dos promesas han sido por la misma, por la salud de mi prima Catherine. Bueno, eso es verdad. Y bueno, qué difícil, ¿verdad? Ya cuando uno está aquí, ¿sabe lo que nos ha costado en carro llegar hasta este? Hasta llegar aquí en carro, ahora a pie, era lo que veníamos hablando en el carro, que son muy valientes. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero bueno, aquí estamos listos para recibir los primeros cotobruceños. En este grupo viene Esteban, ¿verdad? Ahí lo vimos. Qué lindo que se vea yo. Vamos a ver, bueno, estamos en espera. Harry lo puede hacer aquí la toma de los primeros cotobruceños que ya empiezan a aparecer en este sector de donde estamos ubicados el día de hoy aquí en estos pasos de fe de la romería de los cotobruceños que salieron el domingo a las 11 de la noche de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes y que hoy cumplen su cuarto día, su cuarto día de caminata, su cuarto día de fe, su cuarto día donde ya, repito, se empiezan a mostrar precisamente los embates de esta caminata cuando se han cumplido más de 100 kilómetros en este sector. Esta es la información que tenemos gracias a Libería, el kiosco número uno y número dos, también gracias a este restaurante El Sabanero y por supuesto a Repuestos y Grúa La Chimenea que también son los patrocinadores. Don Renzo que nos acompaña un año más aquí un ratito mientras están los romeros. Renzo, buenos días. Buenos días a todos aquí. Aquí estamos dando la colaboración también este año y este día para esperar aquí los romeros que son muy valientes y ya casi aquí estamos llegando a San Isidro, ahí está allá el mall, ya estamos muy cerca y esperamos que todos lleguen y que lleguen muy bien. Gracias Renzo. Hoy el recorrido fue de la fortuna de San Pedro hacia Villaligia, a la Casa Sinaí que es precisamente donde van a estar llegando a hospedarse el día de hoy, a la Casa Sinaí donde van a estar llegando el día de hoy y por supuesto veamos aquí a los primeros romeros que llegan el día de hoy y que queremos abordarlos un poquito. ¿Qué tal caballero? ¿Cómo se siente ya en el cuarto día? Bastante bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos viene usted? ¿De dónde viene? De San Vito. De San Vito. ¿Es ahí de San Vito Centro? No señor. ¿De dónde es? En Buenos Aires. En Buenos Aires, pero fue a San Vito integral. Fuimos a San Vito, nos fuimos en un bus y nos regresamos con el bus de María la Virgen y vamos para Cartago, si Dios nos lo permite la Virgen. ¿Algo especial o motiva a ser? Especial todos los días porque en realidad por el don de la vida, por todo lo que nos regala y que nosotros muy poco le contribuimos a ella, entonces vamos a ver si por medio de la Virgen de Romería, ella nos tiene esa gran misericordia. ¿Primera vez? No, es como la quinta vez. Hay siempre uno lo que pregunta, o sea, al cuarto día, ¿qué es lo que más duele? Los pies, las caderas. En realidad hay días que a uno le duele todo, que no saben, no saben a dónde le duele realmente, pero por la misericordia de ellos nos da esa voluntad, esa fuerza de seguir, pero sí, él ve los pies, que las manos, que las caderas, que la cintura, y a los resumidas cuentas uno no sabe qué es lo que le duele, pero ahí estamos. ¿Cuál es su nombre? José Miguel Villalobos. ¿Cuántos años tiene usted, José Miguel? 56 años. Lo pregunto precisamente por eso, porque habrá mucha gente que dice, bueno, es que ahí hay que ir cuando uno está joven, pero a cualquier edad, siempre que sea con fe. Ah, no, por supuesto que sí. Hay que invitar a toda la juventud, principalmente hoy por hoy, para que se unan, no solo acá de la zona sur, sino de todo el país, y que le pidamos al Señor y a la Virgen esa fortaleza y esa humildad para hacer de frente a la vida, porque está muy dura. Gracias, y buena suerte. De ahí le queda aquel cerro, ya lo ve usted ahí, ya lo oí. Ahí le estamos ahí, correcto. José Miguel, que yo lo bendiga. Igualmente, gracias. Bueno, José Miguel de Buenos Aires, vean ustedes que de todo lado viene la gente aquí, pues, a participar y sobre todo con estos romeros de Cotobrus. Y ayer explicábamos algo, ¿por qué la gente viene de otro lado, como una señora que entrevistó a Lalo desde Limón? Bueno, muy sencillo. Según se conoce a nivel nacional, la organización más completa, la organización más completa y más seria en cuanto a la romería es la organización de Cotobrus. Por esa razón es que mucha gente se integra a los romeros de Cotobrus, por esa organización que hay. Es una organización de muchos meses de trabajo, de 35 personas aproximadamente. Ahorita vamos a ir allá donde están preparando la comida para que ustedes vean todo el trabajo que se tiene que hacer. Pues, aquí viene otro grupo de romeros cotobruceños que los vamos a abordar enseguida. Y viene también otra amiga que nos estuvo ayudando en el canal, que es Dayana, y que queríamos también conocer su opinión sobre estos cuatro días ya de romería que se reflejan el día de hoy. Vamos a saludar a Dayi, que hace días no la veíamos. ¿Cómo se siente a esta altura, Dayi? ¿Cómo estás? Ay, bien, bien. Aquí, un poco dolorida y con un poquito bombas, pero bien, gracias a Dios. ¿Bombitas en todos los pies? No, nada más una grande que me abarca todo el pie. Nada más una grande. Nada más una grande, pero de ahí está bien. Pero la veo muy bien, energicamente vas bien. Sí, sí, es que tengo energías como de aquí para arriba y yo para abajo ya no. ¿Eso es lo que más afecta a los pies? Sí, claro, los pies pegan muy duro, digamos, la planta del pie, todo lo que viene ahí abajo. Hay gente que le afecta las caderas, pero a mí, gracias a Dios, todavía no. Vas con mucha fe y mucho aire. Gracias, Dayi. La esperanza es el último que se pierde. Ok, gracias. Chao. Bien, aquí está Don Hugo, venga para acá. Oiga, ¿usted lo veo, cada año lo veo mejor? El año pasado lo entrevisté. Entre más viejo, más calidad. ¿Sí? Sí, señor. ¿Lo veo con esa energía que contagia? Todo el tiempo. Uno tiene que vivir con la esperanza de que cada día está mejor. ¿A usted no se le hacen ampollas? ¿A usted no le duele nada? Henry, hasta el momento, no, en diez viajes que tengo a Cartago, no he sabido lo que es una ampolla. Sí le duele, me duele la planta al pie, pero es únicamente. El resto, solo calidad. Bueno, Don Hugo, ¿qué lo mueve año a año? Porque el año pasado lo entrevisté ya en Medio Cerro y hoy lo agarramos un poquito antes. ¿Qué lo mueve hacer esta romería ya diez años? Bueno, siempre uno tiene que ir por fe, por la fe en Jesucristo, en la Virgen, en la salvación y también por darle infinitas gracias a la Reina de los Ángeles por tantos favores durante el año. ¿Usted me imagino que sirve mucho apoyo para gente que viene por primera vez y que a veces quieren tirar la toalla en Medio Camino? Sí, siempre uno, pues, en algo tiene que cooperar en el camino. Bueno, ya con tantos años de viajar, ya uno ha guardado mucha experiencia en esto. Don Hugo, ¿quiere saludar ahí, Teresita? ¿Nos está viendo todos los chiquillos, todos los hijos? Con mucho gusto. Para mi esposa, para mis hijos, que los estimo mucho. Ánimo, vamos otra vez. ¿Esta es la décima o es la onceava? La décima. La décima. La décima. Y seguir hasta donde Dios me dé la oportunidad, hasta donde aguante. Ánimo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está Don Hugo. De verdad que contagia. Siga con él, siga con él. Más importante, los romeros que yo, Harris. De verdad que eso contagia. Y creo que esta imagen la dejamos así en silencio, queda mejor. Bien, amigas y amigos, ahora estamos del sector aquí, un puesto de asistencia. Aquí está el grupo que asiste. Pues vemos aquí a Leandro Corrales haciendo su asistencia requerida. El caballero, ¿cuál es su nombre? Guillermo. Guillermo. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que más le duele ahí? Yo pienso que es la rodilla. Todo duele, pero... Me decía Don Hugo que a veces no se sabe ni qué es lo que está doliendo, ¿verdad? Sí, señor. ¿De dónde? ¿Se viene de Zambito? Sí, de Zambito, sí. Bueno, cuatro días ya de caminata, ¿cómo la has vivido? Bonito. O sea, lo que estamos haciendo es un... algo para agradecer a Dios y a todos. Entonces yo pienso que es bonito. ¿Primera vez que va? Segunda vez. ¿Y esta le va costando más o la otra también la ha vivido difícil? No, la otra, esta más difícil. ¿Qué cree que se deba? ¿Los años? ¿Los años puede ser? No, pero es un año más, nada más. La otra la había hecho el año pasado, ¿verdad? Sí. Realmente, solo por fe se puede venir aquí. Sí, señor, solo por fe se puede venir aquí. ¿Algo especial o mal? Un agradecimiento. Bueno, una masajeada y seguimos el camino que ya está cerca. Si yo lo permito. Si ya estamos cerca. Cuatro días más nos queda, nada más. Y cuatro días y cuartos kilómetros más para llegar a la verdad. Cierto. Leandro, ¿qué es el masajista? ¿Cómo está, Leandro? Bien usted, Henry. Gracias a Dios, todo bien. ¿Mucho trabajo? Bastante. Y poco sueño. Bueno, ¿cómo han vivido estos cuatro días? Se ha complicado mucho lo que es el área de todas las articulaciones, ¿verdad? Porque aquí duelen todas las articulaciones y los músculos. Bueno, realmente, asistencia, asistencia de masajes de Robert Blanco y Rolando. Pero ahí los compañeros hacemos de todo un poquito. Estos cuatro días han sido muy positivos. Realmente la gente que ha venido maltratadita no ha sido tan grave como otras veces, ¿verdad? Este, todo, todo anda bien. La organización ha estado muy bien y la gente se ha portado muy bien. La gente está siendo muy obediente. Un grupo grande, ¿verdad? El que traen esta vez. Caminantes, traemos ahorita 128 y con un grupo de cocina andamos 166. Bastante cantidad de gente que viene. Y más gente que se nos une aquí en Pérez, que pertenece al grupo de varios años. Ah, bueno, ¿ya de aquí para arriba va otro grupo de Pérez con ustedes? No. Personas de Rivas de Pérez de León que tienen años de caminar con nosotros. A veces salen de San Vito, a veces salen de acá. Pero siempre dentro del romeríaco todos. Bueno, felicidades por el trabajo porque sé que es arduo, pero todo tiene una razón de ser y es la fea, Leandro. Claro que sí. Con Dios y María, para adelante. Gracias, Leandro.